¡Hola a todos! Sean muy bienvenidos a este nuevo episodio del Blog Day with Parade Su anfitriona Cindy en todas las redes sociales soy Neoloki, soy diseñadora de tejido, soy tejedora artesana Hago de todo un poco con lo que tiene que ver con el mundo del tejido Estamos en un nuevo mes de febrero Estamos a 4 ya ¿Cuatro? Sí, es 4 Entonces, como me metí en este cal de tejer un gorro por mes al menos Tengo que comenzarlo eventualmente, así que he ido a mi stash, he sacado esta Que es como un grosor chunky En realidad no estoy segura, pero es gordita y voy a tejer un gorro súper 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 rapidito Este mes porque hay un montón de otras cosas No sé si se han visto en los demás episodios, pero tengo un montón de proyectos inacabados, inconclusos, a medias o completamente abandonados Así que hoy les muestro la lana, en la portada está la foto del gorro que quiero hacer Según yo con esta lana me da la muestra, si no lo cambio y ahí lo verán en un par de minutos cuando ya les muestre cuánto avance Así que nos vemos Buenas, sigue siendo 4 de febrero Mañana tengo varias cosas que hacer, así que me apuré de tejir rápido Y ahora les voy a mostrar cuánto avance en el gorro que les mostré en la lana Pues Lo terminé Es más de una hora, por supuesto Pero me entusiasmé, le seguí, le seguí La verdad estaba estresada con todo lo que está pasando en el país Así que dije, lo termino ahora porque lo termino Me quedó medio pasado, me gustan más Más pegados al casco, así que Les doblo la mitad del elástico en la espalda Y ahí me lo acomodo y me queda bien Este no es para mí, este es un donativo Pero qué hermoso, regió un gorro Se llama Pasión Es de una tintorera y una tienda chilena muy importante Que se llama Mianredo Así que ella lo tiene ahí en Ravelry Estuvo gratuito, no sé si aún sigue gratuito Corran Corran, lo ponen en el carrito Y ahí vean si les da gratuito o no Porque a lo mejor era por tiempo limitado Yo alcancé, lo descargué y ya me lo tejí Las lanas La lana, el original trae dos lanas distintas Trae una grosor sport, puesta doble para el elástico En un color liso Y otra harán para tejer el resto Yo El objetivo Era utilizar estas lanas más gordas que tengo Que yo no les veo como mucho asunto Mucha salida Me gusta tejer cosas más delgadas Aunque esto es la satisfacción inmediata Igual les es impresionante Esta se llama Es caucau De petunia Una lana Creo que era 30, lana 70 Acrílico chilena Yo tuve varias de estas Verdes Y rosadas Fucsias Son todas matizadas Cuando trabajaban en un supermercado Que también era librería Y que también era cordonería Y que vendían este producto No es de mis favoritos Porque es muy gorda Y a mí no me gustan las lanas gordas Pero el resultado quedó espectacular Sí Porque tiene un punto Aquí Alargado Que lo hace de una manera súper simpática Que se ve súper bien Y que puesto Se estira Y resalta más Y ahí Tiene una coronilla Súper Limpia Que si lo hacen En un color Más liso Se va a ver bien Pero es casi una estrella Espectacular Bien explicado Bien rápido de hacer Así que se va Mi caja De los donativos De tejido Fue tejido con palillo 4 Y el grosor De esa lana No lo medí Pero tiene que ser bulky Tampoco hice muestra de tensión Solo me lancé Hice el elástico Me lo probé Me quedaba en la cabeza Y dije Sigo Y luego seguí Las instrucciones Del patrón No tal cual Lo único que cambié Fue el largo Porque encontré Que ya me estaba Quedando muy largo Así que me salté Una repetición Del punto Y creo que quedó justo Así que Fantástico Súper recomendado ¿Quién diría? Que termine otra cosa Comienzo Y termino Acá Ya cumplí Mi objetivo Del gorro del mes Ahora Al calcetín Del mes Y el cardigan Del mes Voy a hacer un más largo Ok Eso es con respecto A ese tipo de tejido Con respecto A todo lo que está pasando En Chile Y todas las dinámicas Y todo lo otro Que está pasando Yo hice esto El otro día Hice estas Muestras de punto Que me quedaron De 20 por 20 Bueno en realidad Bueno en realidad Las hice de esa manera Porque podría haber Mostrado el punto Así en 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 poquito Pero yo Prefería hacerlo Al tiro de 20 por 20 Cosa de Tener un cuadrado En caso En caso de que se fuese A necesitar Para una frazada Porque estamos en Chile Y siempre pasa ¿Cuál era el objetivo De hacer este? Creo que se los dije La primera vez Que se los mostré Era enseñarle a hacer Esa trenza Con cruce izquierda Y con cruce derecho O hacia la izquierda O hacia la derecha Es que no se ve Ahí se ve el punto Pero el color Bueno Es de noche No me olvidamos mucho Ahí está el color Y ahí están los puntos Aproveché una muestra De punto Para hacer ambos tutoriales Y ya tengo aquí Un cuadrado Y sobre la misma Hice un documento Un pdf Donde está la gráfica Las instrucciones escritas Y por supuesto El link al tutorial De cómo hacer esas trenzas Está disponible Gratuito En mi página de Kofai Que les voy a dejar Acá abajo Ese y este Este son Otros dos puntos De trenza Se llama Trenza o cable Pero es como Un traslado Porque en el fondo Empujo los puntos Hacia un lado Y hacia el otro Se ve bicolor Porque tiene dos lanas De colores distintos Pero también Hice eso De cumplir Que fueran más o menos Veinte por veinte puntos Y una vez que esto Se cosa va a ser De veinte por veinte Así que Yo ya tenía estos dos No, este Y creo que ahí lo logré Ya tenía estos dos Cuadraditos Tengo otros más Por supuesto Para otras campañas Pero Les ofrezco Las gráficas Y los pdf Donde explico Cómo hacer estos dos Por si no saben Tejer a crochet Y quieren cooperar Y no quieren hacer Algo liso Pueden ir Y tomar Ese mostrario De punto Lo que no escribían Al mostrario Es que son tejidos Con palillo cuatro Y lana grosor Entre sport Y de cá Que serían los acrílicos Chilenos Como Ucril Como Guita Como Algunas Lanas de cisne O en rendidora Jumbo Puede ser Que dan Esta muestra De tensión Y quedarían De veinte por veinte Es como El hilado Para tejer No de bebé De los acrílicos Que más comunes Que se venden En Chile Dan estas medidas La Revés derecho Colors No la party Party es más gruesa También Y la super soft De revés derecho Es un sport Pero también Serviría para Tejer uno de estos Yo los pesé Que son veintidós gramos Piensen en cualquier Restante de lana Principalmente acrílico Que tengan en casa Y que tengan Más de veinte gramos Alcanzan a hacer Un cuadrado Así Como esto Y si no Hacer lo mismo Pero liso Ya Si no se Tejera crochet Con veinte Veintidós gramos Veintiún gramos Me pesaron Cada uno De estos Pueden lograr Esto Pueden lograr Un cuadrado Parafrazado Así que Ahí ustedes Decían Si quieren Cooperar o no Yo Ya tenía Esos documentos Creados de antes Y se los ofrezco Con todo mi cariño De manera gratuita La página Va a estar acá abajo En la En kofai Hay una parte Que se llama Shop Es la tienda Cierto Y ahí Ponen El producto Que quieren Y les va a preguntar Cuanto desean pagar Por este producto Y pone un monto base Ponen cero Comprar Y les va a llegar Les va a pedir El correo electrónico Y si es que quieren Dejar un mensaje A la diseñadora Y listo Y les va a llegar gratis Son dos simples Gráficas Pero por si Les ayuda Y les entretiene Y aprenden A hacer Cuatro puntos Distintos De cables De trenzas O de cruces O como quieran Llamarle Esta técnica Fantástico Espero tengan Una linda noche Y mañana voy a estar Súper 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 Ocupada Así que A lo mejor Nos vamos a saltar Un día En esto Del recuento De Wips Porque Así es la vida Chiquillos A veces la vida Te sorprende Déjese sorprender Gratamente Y si pueden ayudar Hágalo Chao